En este 14 de febrero, junto con el equipo de la Oficina de Prevención de Violencia, decidimos comenzar a dar un mensaje nuevo sobre el Día de los Enamorados. Entonces pensamos darle una perspectiva diferente al tema de las relaciones amorosas y del maltrato y poner otra cara que es una cara más positiva y pensar en contracara a esto, al maltrato, la violencia que se viene gestando en las relaciones que están siendo de repercusión social y pública, comenzamos pensando qué mensaje podemos dar de positivismo a las relaciones amorosas como para empezar a reflexionar sobre estas y verlas desde otra óptica. Entonces elegimos como el hashtag El Amor Hace Bien y le pedimos por redes sociales, le fuimos pidiendo por redes sociales a las personas que justamente utilizan estas que mediante una foto nos cuenten qué es el amor para ellos y por qué hace bien. Quizás utilizando el hashtag El Amor Hace Bien que representa mediante una foto aquello que para ellos les hace bien, ya sea un familiar, un amigo, un hermano, un primo, un hijo o la pareja misma. Ya en el primer día han tenido mucha respuesta, vos seguramente como joven que sos la utilizás. Sí, sí, la verdad que la sociedad, el pueblo, digamos, la ciudad se interesó con la propuesta y nos acompañó muchísimo en poder hastear, digamos, de alguna manera mediante la foto y el hashtag en las redes sociales, así que estamos muy contentos porque estas campañas son pequeños granitos de arena que realmente llegan a un público muy grande, entonces la idea es que todos nos acompañen y que todos podamos construir relaciones basadas en el amor y en el afecto. Así que de más está decirles gracias a todos los que molesté porque molestamos a un montón de personas desde la oficina para que nos acompañen con la campaña mediante su foto, así que agradecerles a todos y agradecerles también a chicas de Carmen Areco, entre ellas Josefina Junep, que nos estuvo ayudando con la formación de la campaña, que es una chica que recién empieza, así que le queremos agradecer por el acompañamiento también a la misma. Suma la doctora Capetini y bueno, en lo que va de este 2017 han sido más de 57 los femicidios. Esto también, como decía la técnica Juri, suma, es un granito de arena para aportar a esta campaña que en este caso es cuidar la imagen de la mujer y cuidar a las mujeres precisamente. Sí, la pensamos de una campaña diferente porque la hicimos positiva, mostrar lo que es el amor de una parte positiva, digamos, el amor hace bien y dejando atrás o no mostrando esa parte que siempre dice el amor no duele, el amor no mata, digamos, queríamos mostrar lo positivo que es de las relaciones y por eso no solamente las relaciones de dos parejas, sino el amor de la familia, el amor de los amigos, mostrar todo lo positivo que se puede lograr con el amor. Sí, totalmente, en este momento vos bien decís que han habido femicidios de conocimiento público y que lo hay todos los días, lamentablemente, todos los días estamos viendo esas noticias. La idea es poder pensar y que podamos reflexionar como sociedad qué tipo de amor queremos construir, qué tipo de relaciones queremos construir, si queremos seguir construyendo relaciones basadas en el maltrato o no, o si queremos comenzar a construir relaciones basadas en el respeto, en el compañerismo, en la unión y en la libertad fundamentalmente. Siempre cuando hacemos charlas y a veces con los más chicos, siempre decimos cuando uno se enamora no es uno, son dos, cuando uno conforma una pareja son dos y esos dos tienen diferentes intereses, diferentes deseos, diferentes necesidades, que está bueno poder compartirlas, construir algo mejor, pero además ellos dos son dos personas diferentes e individuales y que también tienen sus individualidades para construir, digamos, ¿no? Sin proyectos personales es muy difícil poder construir una relación amorosa. Cada uno debe construir sus proyectos personales, ser una persona independiente para después compartir en pareja con otra persona, ¿no? La semana pasada habían tenido una reunión acerca de la línea 144 de atención a las víctimas y nos pueden contar cómo les fue con eso, qué avances hay. Sí, por suerte estamos muy contentos porque fuimos convocados por segunda vez por la provincia, por la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, a una reunión en la que participaron dos districtos más, así que estamos muy contentos. La idea, bueno, nos pudimos conocer la línea 144 y el funcionamiento de la misma, que ya que está por esta vía aprovechamos a contarles a los vecinos que la línea 144 es una línea gratuita que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, totalmente gratuita y detrás de esta línea hay profesionales o personas en formación que orientan, acompañan y articulan con la localidad que es la víctima. La persona que necesita asesorarse o que está sufriendo por alguna situación de violencia puede llamar en cualquier momento a la línea, que la línea justamente está para acompañar, contener y o asesorar a la persona. Así que, bueno, pudimos conocer muchísimo de la línea y también hablar sobre propuestas de trabajo y articulación con la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual. Muchas gracias a ustedes y esperamos que sigan difundiendo este mensaje por medio de las redes sociales. Gracias.